Ya ha comenzado septiembre y con él los nuevos juegos a descargar gratuitamente para todos los usuarios de Xbox One y Xbox 360 con cuenta Gol. Para empezar, Edlook Festival of Magic, un juego de rol occidental basado en los conceptos más orientales, una historia de magia que nos transportará hasta el mundo de Umbra, en el que tendremos que meternos en un viaje enorme lleno de misterios y peligros para descubrir el motivo que llevó al planeta a dejar de girar hace miles de años. Se podrá disfrutar solo en Xbox One desde el 1 de septiembre al 30 del mismo mes. Un poco más tarde, del 16 de septiembre al 15 de octubre, los usuarios de Xbox One también podrán disfrutar en exclusiva de la primera entrega de la serie Assassin's Creed Chronicles. La primera aventura, protagonizada por la asesina Saho Yun, en la misteriosa China, nos lleva a un nuevo punto de vista en el que tendremos que desenvolvernos con nuestras dotes de sigilo y asesinato en una perspectiva de dos dimensiones y media laterales. Una joya visual que necesitan urgentemente todos los fans de la saga de Ubisoft. Ya en Xbox 360, pero retrocompatible con Xbox One, del 1 al 15 de septiembre, tendremos disponible Forza Horizon, el portentoso juego de conducción arcade que sirve para pasar el síndrome de abstinencia entre cada Forza Motorsport. Más velocidad, más directo y más diversión para todos los públicos de la mano de los siempre geniales Tarn 10, mientras esperamos el austral Forza Horizon 3 que nos visitará este mismo mes. Y ya que hablamos de primeras entregas de secuelas actuales, ¿qué te parecería volver a visitar a nuestra querida amiga Faith en su nueva aventura, ahora que acabamos de disfrutar de su secuela? Pues del 16 al 30 de septiembre, para Xbox 360 y retrocompatible para Xbox One, el clásico de EA estará a tu alcance. Hasta aquí todo por hoy, próximamente más reportajes y más vídeos en Vandal Televisión. Hasta entonces. ¡Gracias! ¡Gracias!